La serie de precios de Banco Sabadell ha complicado su aspecto técnico del corto plazo tras el abandono de la parte baja de la banda lateral en la que se venía moviendo el valor desde mediados del pasado mes de febrero. Tras la formación de un pullback a los 2,30 euros, parece que el título quiere continuar con la corrección del corto plazo, que bien podría buscar apoyo en las inmediaciones de los 2 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones. Solo volveremos a ver una señal de fortaleza en su serie de precios si consigue superar la resistencia de los 2,32 euros, aunque en nivel clave se encuentra un poco más arriba en los 2,43 euros, máximos anuales.